Música Hueca, hueca, alegre corazón Hueca, hueca, alegre corazón Puñado de yerba buena Me hace olvidar el dolor Son tus pañuelos, dos alas Y tu cuerpo pica flor Son tus pañuelos, dos alas Y tu cuerpo pica flor Novia del aire, tranquila no va Que va donde voy Con una ilusión Que se vuelve flor Que vive el amor Hueca, alegre corazón Hueca, hueca, lucero soñador Hueca, hueca, lucero soñador En tu sangre hay un destello Soy el eco de su voz En tu ritmo vive y canta La promesa de un amor En tu ritmo vive y canta La promesa de un amor Gracia en tu risa, gloria, caricia Plena de sol Y cantando Ternura y temblor Y que sí y que no Hueca es canción El amor En tu risa, gloria, caricia Novia de sol Y que sí y que no Existir En tu risa, gloria, caricia